Amigas y amigos, el próximo verano el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI México, tendrá el honor de ser la autoridad anfitriona de la decimotercer edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de la Información, mejor conocida por sacrónimo como ICIC, una red global que integra a 71 miembros de 37 países y de jurisdicciones locales. La ICIC es un espacio plural de diálogo que está orientado a facilitar el intercambio de capacidades, de conocimientos, pero también de prácticas con miras a mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la información y la actuación de las autoridades que estamos encargadas de tutelar su ejercicio. Los trabajos de esta edición se realizarán en la Ciudad de Puebla a la luz de una temática impostergable ante la expansión cada vez más creciente que registra el acceso y uso de plataformas tecnológicas en este siglo XXI y lo hemos denominado Acceso a la Información, Participación e Inclusión en la Era Digital. Sin duda, la evolución tecnológica en los tiempos en los que actualmente estamos viviendo ha traído consigo cambios significativos en distintos ámbitos de la vida pública. Por ejemplo, incrementando la velocidad con la que es posible difundir y conocer datos y también información y procesar lo mismo, o facilitando también el acceso a múltiples bienes, pero también a servicios que impactan en la vida cotidiana de cualquier persona en todo el mundo. No obstante, a la par de estos beneficios también han surgido brechas de inclusión y accesibilidad, relegando a un número considerable de personas de la posibilidad de participar e incidir en los asuntos públicos, así como de exigir el cumplimiento de sus derechos humanos o derechos fundamentales. Después, a la luz de lo anterior, que quiero aprovechar esta ocasión y el momento para extender una cordial y atenta invitación para que del 22 al 24 de junio de este año, las y los representantes de la sociedad civil, del sector académico y cualquier persona interesada participe y se sume a las actividades programadas para esta jornada, esperando que podamos encontrarnos para dialogar, pero también para generar acciones estratégicas que están orientadas a superar estos y otros desafíos en la era de Gitán. Esperamos contar con tu participación. Muchísimas gracias.